de la ciudad de México vivió un terremoto de magnitud 7,7 que causó pánico y deja al menos una persona fallecida. El sismo que tuvo epicentro en el estado de Michoacán se registró justo en el aniversario de los terremotos de 1985 y 2017, considerados los dos más destructivos en la historia reciente del país. La cifra de arrestos de indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos alcanza un nuevo récord. Por primera vez se superaron los dos millones de detenciones, esto en los últimos 11 meses, al tiempo que se conoció que el número de detenciones de venezolanos, cubanos y nicaragüenses ha aumentado considerablemente ampliamos desde Washington. La Agencia Espacial de Brasil informó que la cifra de incendios registrados en la Amazonía brasileña ya superó el total de 2021. El monitoreo por satélite muestra que en lo que va del año se han presentado casi 75.600 conflagraciones, lo que suma a la presión sobre el presidente Jair Bolsonaro que se presenta a la reelección en octubre. Bienvenidos a esta emisión con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en México porque un terremoto de magnitud 7,7 se acudió al país. Las autoridades sismológicas informaron que el epicentro del movimiento se registró en el estado de Michoacán. Al menos una persona perdió la vida por el sismo que se registró en la fecha en la que se conmemoran los terremotos de 1985 y 2017, los más destructivos en la historia reciente del país. Por tercera vez un sismo sacudió a México un 19 de septiembre. El movimiento telúrico de magnitud 7,7 reavivó los peores miedos de los ciudadanos que conmemoraban los mortíferos terremotos de 1985 y 2017. Una hora después de que las alarmas por el simulacro anual callaran, a las 13.05 hora local comenzó el temblor. La verdad es que momentos como este son muy difíciles, sobre todo revives la experiencia pasada, el último sismo sobre todo y pues nos metemos en una angustia. Ojalá que el gobierno no pueda realmente entender lo que la ciudadanía vive en todo momento, no en el sismo, sino también antes y posterior al sismo. Es un aviso más de la naturaleza para que hagamos bien las cosas. Si bien las secuelas de este terremoto no han sido tan letales como los pasados, la huella psicológica es evidente. Muchos ciudadanos tuvieron que ser atendidos por crisis nerviosas. Las autoridades mexicanas reportaron un muerto en un centro comercial de Manzanillo. Hasta las 16 horas del 19 de septiembre se han registrado 217 réplicas del sismo de 7,7 ocurrido en Michoacán. En Ciudad de México se emitió una orden de evacuación obligatoria. Si bien no se reportaron daños, muchos lloraban recordando el terremoto de hace cinco años, que mató a 375 personas y la coincidencia de las fechas. Es un día de luto, se declaró desde 1985 y después en 2017, por eso se hizo la bandera mediasta. Pero no hay, repito, científicamente nada que nos establezca algo sobre el 19 de septiembre. La Coordinación Nacional de Protección Civil de México descartó activar la alerta de tsunami, sin embargo advirtió de variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 82 centímetros en la región donde se originó el sismo. Vamos al vecino Estados Unidos porque las autoridades fronterizas informaron que por primera vez en la historia se superaron los dos millones de arrestos de personas indocumentadas, esto en los últimos 11 meses. Al tiempo se conoció que aumentaron considerablemente las detenciones de migrantes provenientes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que cruzan irregularmente la frontera sur. Esto a la vez que disminuyó la cifra de mexicanos y de otros países de donde tradicionalmente parten los migrantes. Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24 en la capital estadounidense, nos explicó a qué se debe este aumento de los arrestos en agosto y cómo se comparan con las cifras de la administración anterior. El aumento de arrestos en agosto se debe en gran parte al aumento general de migrantes que están llegando no solo de Centroamérica, sino también de Cuba y Venezuela. Según la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, el mes pasado se detuvieron a más de 55 mil personas que trataron de entrar a Estados Unidos de forma ilegal. Al respecto, Chris Magnus, comisionado de esta agencia, dijo en un comunicado que los regímenes comunistas fallidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba están impulsando precisamente esta nueva ola de migración en todo el hemisferio occidental, incluyendo el reciente aumento de detenciones en la frontera suroeste de Estados Unidos. Otro de los factores que ha influido en el aumento de detenciones es que el presidente Biden ha mantenido en pie el título 42, una medida sanitaria de prevención contra el COVID que permite a la patrulla fronteriza detener y expulsar inmediatamente a inmigrantes indocumentados. Hay que mencionar que durante los cuatro años de Trump el promedio de detenciones era cercano al medio millón de personas al año, según datos de la patrulla fronteriza. Cifras muy inferiores a los dos primeros años de la administración de Biden. Una jueza de Baltimore anuló la condena por asesinato en primer grado contra Adnan Sayed, acusado en 1999 de haber asesinado a su exnovia, después de que los fiscales y la defensa presentaran documentos cuestionando la integridad del juicio y las pruebas tras 23 años de prisión. El caso ganó popularidad en el año 2014 gracias al podcast Serial que arrojaba dudas sobre la culpabilidad de Sayed. El podcast fue descargado más de 340 millones de veces. Sayed seguirá vigilado por GPS a la espera de un nuevo juicio y la fiscalía tiene 30 días para decidir si retira los cargos. Haemin Lee, la exnovia del hombre de 41 años, fue estrangulada y enterrada de forma clandestina en un parque. En esta etapa se ha fijado un juicio, se ha fijado una nueva fecha para el juicio porque aún no declaramos que Adnan Sayed es inocente. Pero declaramos que en aras de la equidad y la justicia tiene derecho a un nuevo juicio. Y debido a que este es un caso en curso, hay límites a lo que puedo decir sobre este asunto. Pero es imperativo que comencemos el proceso de asegurar un nuevo juicio con la representación adecuada del señor Sayed para garantizar que la familia de la señorita Haemin Lee sabe con plena confianza que la persona responsable de su muerte tendrá que rendir cuentas. La familia de la señorita Lee merece un cierre, merece justicia y tenemos la intención de luchar por eso. Hay alerta en las islas turcas y caicos, puntualmente en la isla Gran Turca ante el fortalecimiento del huracán Fiona que pasó a categoría 2 y lleva vientos máximos sostenidos de 170 kilómetros por hora. Más temprano, el fenómeno tocó suelo en República Dominicana, donde al menos una persona perdió la vida y se reportaron cortes eléctricos y daños materiales, obligando a cientos de personas a evacuar. En Puerto Rico, la situación continúa siendo crítica por los daños a la red eléctrica. El presidente Joe Biden prometió el despliegue de más agentes federales para enfrentar el impacto del paso del fenómeno natural. Alba Santana nos amplía. Con su avance, Fiona sigue dejando devastación a su paso. Al tocar el suelo este lunes en República Dominicana, el fenómeno natural derribó árboles y cortó líneas eléctricas. Tenemos que se mantenga con una velocidad de traslación de 13 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste de la República Dominicana. Con daños materiales en viviendas e inundaciones que obligaron a evacuar a cientos de personas en la isla, el gobierno también suspendió la actividad laboral con alerta roja en la mayoría del territorio. Dejó todo debaratado, todo esto está listo. Ya hay a reconstruir de nuevo que hay que ir ahora. En Puerto Rico, el temporal dejó un apagón general desde el domingo, con fallos en la electricidad de toda la isla y también con cientos de evacuados, después de la advertencia de los meteorólogos de que los niveles de agua podrían ser históricos en el país. Allí la gente todavía no se ha recuperado del huracán María de 2017, que dejó miles de muertes. Y ahora, cinco años después, ven cómo sus casas vuelven a sufrir daños. Ahora se espera que Fiona abandone la isla y tome más fuerza a medida que avanza hacia el norte. El cambio climático sigue golpeando a la Amazonía brasileña. Según la Agencia Espacial de este país, el número de incendios registrados en lo que va del año ya superó la cifra total de los registrados en 2021. El monitoreo por satélite muestra que hay registro de 75.592 conflagraciones entre el primero de enero y el 18 de septiembre, mientras que el año pasado la cifra total era de 75.090. Los datos aumentan la presión sobre el presidente Jair Bolsonaro, quien busca la reelección en los inicios de octubre, pero enfrenta fuertes críticas internacionales por los daños a la Amazonía ocurridos durante su gestión. Es todo por el momento en France 24. Continúen con nosotros que volvemos en breve.